Y ahora vamos a ver el próximo tema Pequeno camino Pequeno camino Pequenos espacios Y adorando Los besos de los principios Esperando Que ya pasó para ver Para así Cuando sobe la luna Desatada la locura Que se despegue Que riqueza la last onda tiempo no febrio Dependente con tu mirada Mi recorrido Una de las principios ¡Gracias! ¡Esa es mi hermana, esa es mi hermana! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!